El veedor ciudadano de Cartago, Alfonso Gómez Obonaga, ha iniciado un trabajo por todos los municipios de la región promoviendo su aspiración de llegar a la asamblea del departamento. Con el apoyo del partido Alianza Social Independiente, Gómez Obonaga pretende conquistar una curul en la Duma Departamental con el objetivo de trabajar por las comunidades del norte del valle. Sí, ya empezamos a hacer giras, esta semana estuvimos en Sevilla, estuve en Caicedonia, próximamente estaré en Versalles, El Dobio ya también tenemos proyectada visita al municipio de El Cairo, Argelia y El Águila, Anser Manuevo y posteriormente estaríamos en Ovando, Cartago y el sector de Alcalá. Con base en la experiencia de las elecciones pasadas, cuando fue candidato a la Cámara de Representantes el veedor ciudadano considera que tiene el apoyo suficiente para convertirse en diputado del valle. Sí William, realmente más que todo me sorprendió el apoyo que conseguí en la ciudad de Cali donde no tuve ni siquiera un pasacalle ni una valla y tuve un resultado considerable en la ciudad de Cali que es de un apoyo prácticamente de familia, donde sacar cerca de 500 votos en una ciudad como Cali quiere decir que haciendo el trabajo que hemos iniciado vamos a lograr sacar una muy buena votación estamos haciendo unos contactos con el candidato a la alcaldía de Cali, con el precandidato Chontico con el cual el partido de la Alianza Social Independiente va a estar acompañando esa candidatura y vamos a estar reforzando con la aspiración de un concejal en la ciudad de Cali. Una política limpia y un trabajo en la asamblea sin corrupción es la meta de Luis Alfonso Gómez Obonaga. William, la idea es lograr mostrar la diferencia, que podemos hacer cosas en lo público sin tanta corrupción y eso es lo que hemos venido tratando de hacer con nuestras aspiraciones.